¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Cásate conmigo. ¿Crees que este es el mejor momento? ¡Puede que sea el único momento! Te quiero. He tomado una decisión. ¿Qué decides tú? ¡Barbosa! ¡Casadnos! Ahora mismo estoy un poquito ocupado. ¡Barbosa, ahora! ¡De acuerdo! Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para clavar nuestra bucha en el más de humillitos canallas. Elizabeth Swann, ¿me quieres como legítimo esposo? ¡Sí, quiero! ¡Genial! ¡Vuelta! ¡Me quieres! ¡Como legítima esposa! ¡En la salud y en la enfermedad! ¡Aunque la salud sea lo menos probable! ¡Sí, quiero! ¡En mi condición de capitán, yo os declaro! ¡Podéis besaros! ¡Podéis besaros! ¡Que os beséis! ¡Aunque los señores salvillos! ¡Cantan! ¡Aunque la salud! Gracias por ver el video.